Estamos, estamos entonces, saludamos a los presentes, también a las representativas de los diferentes lugares, los diferentes municipios. Vemos ahí a la representativa de San Rafael de la Independencia, a la representativa del municipio de San Juan Ixcoy, me parece que por allá vemos también, no sé si de Escuintla, las señoritas de este lado, de Ixtahuacán también, por los de Algo, me imagino, Aguacatán, ahí estamos. Y de otros lugares, la verdad, no tenemos un listado de dónde vienen las representativas esta tarde, pero las saludamos a todos en esta oportunidad, esperando entonces que disfruten de esta fiesta, de este baile de despedida. Buenas tardes, arrancamos con este baile de despedida en honor a la reina. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.